Había un man que si le gustaba pegarle a la mujer Con cualquier marica le pegaba a la mujer ¿Dónde estaba? Malparida Papi estaba en la tienda Voy a preguntar como sea mentira de casco Llego a la tienda Aquí llego a Atenógena No, ya pasó por aquí sin cacharro ¿Tú qué me dijiste? Estaba en la tienda Cuando iba a trabajar ¿Qué hora es que voy a trabajar? Y la muchacha Son las 12 y 15 man Para ver reloj Ya yo no confío en ti 12 y 16 Me estás robando un minuto Cuando venía a trabajar ¿Qué me hiciste de la ropa? Y de coco Yo no te hice de manteca Yo no te hice de coco Una muchacha para evitarse esa trompera Le hizo como 500 calderos de arroz Hasta de mondal le hizo A mí me hiciste de la ropa y de coco Yo no te hice de manteca Ahí está Y en la red lentillador Yo no te hice de zaragoza Ahí está Y en la red de carne Yo no te hice de pollo Ahí está Y en la red pequeño Yo no te hice de cerdo Ahí está y sale el hermano ¿Cómo me cascaré yo a esta malparida? Esta perrío de puta Cree que la plata me la regala ¡Cree que la plata me la regala! 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 ¡Cree que la plata